Palacio 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 Més Gluta Palacio Beautiful I love rat Palacio Palacio Gluta 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 Y hazme un palacio Cerca de Cristo Dí a los ángeles La presencia de Dios está tocada en tu vida Reciba tu sanidad, dice Dios Yo pronto iré No me importa Cuando yo ya estoy lista Con tal que sea En Cristo este Que se acercará a tu lado, hermano Y ahora estoy lista, Padre Espero que me diga adiós Espero más, 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 más Tu palabra dice Yo puedo encerrarle a mis ojos Para que no me digas 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 Y rey los cuntanos, hermado hermana, las riquezas de Renay se llenarán No tengo riquezas, ni rey los cuntanos Y rey los cuntanos, hermado hermana, las riquezas de Renay se llenarán No tengo riquezas de Renay, no tengo riquezas de Renay se llenarán No tengo riquezas de Renay se llenarán No tengo riquezas de Renay se llenarán Hecho por sus manos Cerca de Cristo No tengo riquezas de Renay se llenarán 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 ¡Ya de tu pueblo! ¡Ya de tu pueblo! Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo